Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal ahorrando juntos con Mari, espero que todos se encuentren maravillosamente bien el día de hoy, muy felices, muy contentos, feliz inicio de semana. Si son nuevos por aquí, bienvenidos, los invito a que presionen la campanita roja. Si es que les gustan los videos de presupuesto en sobres, relleno en sobres, cómo ahorrar de una manera fácil, sencilla y divertida, todos juntos aquí en comunidad. Sin tanto rollo, hoy les traigo mi presupuesto de gastos variables, lo vamos a empezar. Miren, esto es lo que tengo presupuestado para el día de hoy, así es que vamos empezando. ¿Cómo están? Platíquenme, ya se están preparando, ya están listos o casi listos para celebrar Navidad en familia, platíquenme, platíquenme, qué es lo que van a hacer, ya están listos los tamalitos. Pero bueno, vamos a empezar primero, antes del relleno de cartera, vamos a hacer nuestro presupuesto de gastos variables, así es que los que no han empezado su presupuesto, déjenme les platico si son nuevos por aquí. Esta agenda se llama Agenda Mi Libertad Financiera, la tengo disponible en Amazon, al igual que mis libros de retos de ahorro. Les comento esto porque ahorita que yo haga mi presupuesto, ustedes se van a dar cuenta que yo no apunto ninguna de las categorías de mi presupuesto. Miren, yo lo tengo enumerado del 1 al 12, cada una de ellas, entonces de la misma manera yo tengo enumerada mi cartera. Así es que por esa razón yo no escribo ninguna de mis categorías en mi agenda. Esta agenda yo la hice pensando en el sistema de sobres, así es que aquí tengo todo lo que necesito para administrarme. Así es que bueno, ya, vamos a empezar con nuestros gastos variables y bueno, vamos a empezar con fondo de emergencia. Para fondo de emergencia, esta semana tengo presupuestados 100 pesos, aquí están los 100 pesos y nos vamos a ir con dentista. Para dentista tengo 100 pesos también presupuestados. Vámonos con el carro. Para carro, esta semana tengo 100 pesos. Aquí están, nos vamos a ir con, vamos viendo, con vacaciones. Para vacaciones tengo 50 pesos presupuestados y nos vamos con artículos para el hogar. Para artículos del hogar, esta semana tengo presupuestados 50 pesos, aquí están los 50 pesos. Y para inversión, esta semana tengo presupuestados 100 pesos. Vámonos con escuela. Para escuela, esta semana tengo presupuestados 100 pesos, aquí están los 100 pesos. Y nos vamos a ir con ropa. Para ropa, tengo presupuestados 50 pesos esta semana. Y para arreglos del hogar, tenemos presupuestados 50 pesos. Vámonos con dibujando sonrisas. Para dibujando sonrisas, tengo presupuestados 30 pesos, aquí están. Y para regalos, esta semana tengo 100 pesos presupuestados, aquí están los 100 pesos. Y para salir esta semana, tengo presupuestados 300 pesos. Así es que, si yo sumo todas estas cantidades, no, un total de 1,130 pesos, 1,130. Así es que, antes de empezar el relleno de mi cartera, voy a empezar a contar el dinero que tengo aquí para asegurarme de tener todo el dinero que necesito para rellenar cada uno de mis sobres. Así es que, voy a poner mi agenda aquí al lado. Si no han empezado su presupuesto, los invito a que por favor lo empiecen, lo empiecen ya, empiécenlo antes del 2023 para empezar con finanzas saludables. Así es que, por lo menos tener un poquito de control en lo que llega a nuestra casa. Así es que, bueno, ya. Miren, vamos a ver si tengo 1,130 pesos como tengo aquí en mi agenda. Así es que, miren, tengo 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,100, 1,120, 1,130 pesos. Esta no se me escondió en el ven vivo, se me escondió la monedita. Me andaba haciendo travesuras. ¿Cómo ven? Vamos a separar nuestro dinero por aquí. Y, bueno, cuéntenme si tienen alguna duda al respecto del sistema de sobres. Déjenmela saber en comentarios. Yo se la respondo con mucho gusto, como siempre. Así es que, miren, una vez que ya tengo todo esto separadito, vamos a empezar con nuestro relleno. Muchas, muchas gracias. Quiero aprovechar a todas las personas que han comprado Agenda, Mi Libertad Financiera, Mi Libros de Retos de Ahorro. Muchas gracias también a las personas que han comprado los PDFs. Así es que, bueno, ya, 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 ya. Sin tanto rollo, vamos a comenzar con nuestro relleno de cartera. Y, miren, para Fondo de Emergencia, creamos que esta semana tengo 100 pesos presupuestados. Entonces, aquí están los 100 pesos. Y vamos a contar cuánto tengo ya acumulado de Fondo de Emergencia. Bueno, miren, de Fondo de Emergencia tengo acumulados 100, 200, 300, 350 pesos ya acumulados de Fondo de Emergencia. Déjenlo, pongo por aquí. Y aquí está haciendo muchísimo frío. Miren, yo aquí ando con mi suéter. Este está súper, súper calientito. Así es que yo estoy súper contenta. Y, bueno, vámonos con Dentista. Para Dentista tengo 50 pesos presupuestados. Aquí están los 50 pesos. Y vamos a ver cuánto tenemos ya acumulado de Dentista. Déjenme les platico. Lo de Dentista yo lo voy juntando para una limpieza dental para cada uno de nuestra familia. Entonces, ahorita estoy juntando para la limpieza dental de mi esposo. Y ahorita tenemos acumulados 200, 250, 300 pesos. Recuerden que nos sale mejor ir a hacernos nuestra limpieza y nuestra revisión cada año. Para así no tener que hacer gastos mayores en lo que es Dentista. Y conservar nuestros dientes saludables y sanos. Entonces, bueno, ya. Vámonos con el carro. Para el carro, esta semana tengo presupuestados 100 pesos. Aquí están los 100 pesos de carro. Déjenme les platico. No sé cuánto tengo aquí. Pero ahorita vamos a ver. Porque cuando yo llego a mil pesos a cada uno de estos sobres, lo llevo al banco para no tener tanto dinero aquí en casa por seguridad. Así es que, bueno, miren, del carro tengo acumulado 500, 600, 700, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920 pesos ya acumulados del carro. Así es que, próximamente ya lo estaré llevando al banco en cuanto acumule esos mil pesos. Así es que, yo siempre les digo, no hay que ser pesimistas, pero hay que ser realistas. No podemos tampoco tener tanto dinero en casa por seguridad. Entonces ya, vámonos con vacaciones. Para vacaciones tengo 50 pesos. Aquí están. Este es de vacaciones y solo por aquí, déjenme les platico. Yo estoy juntando desde ya para mis vacaciones del próximo año. No hay mejor manera de salir de vacaciones, acampar a lo que sea o a donde ustedes vayan, que con dinero que ya tenemos ahorrado, sin tener que pedir prestado, sin tener que utilizar tarjetas, a menos que tengamos el dinero para pagarlas completamente cuando regresemos de vacaciones. Entonces, vamos a aprovechar, vamos a ahorrar, vamos a planificar. Entonces, bueno, ya, 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 ya me fui lejos. Ya saben que me encanta la platicadera. Y bueno, de vacaciones acumulado tengo 500, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 pesos. Este también, en cuanto llegue a mil pesos, se va para el banco. Y déjenme les platico, cuando yo llevo algo al banco, yo llevo un registro aquí en lo que es mi agenda. Todo lo llevo registrado aquí en la agenda. Por eso les comentaba que esta agenda tiene todo lo que necesitan. Miren, está lo que son las agendas semanales, trae para cinco semanas. Y esta última hoja yo la utilizo para llevar un registro de los depósitos que llevo al banco, miren. Y también agregué esta, que es un rastro de sobrantes de cada mes. Aquí ustedes pueden poner la categoría, lo que los sobró y qué destino les van a dar. Entonces, está súper completa, como les comento. Trae también lo que es el calendario sin fechas, un rastreo de ingresos y de egresos, que es muy importante el rastreo de ingresos y de egresos también. Pero en el de egresos, ustedes se dan cuenta en que están gastando bastante dinero que podrían estar ahorrando. Así es que, bueno, ya, 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 ya me conocen, ya me fui lejos. Entonces, bueno, ya contamos de vacaciones. Vamos con artículos para el hogar. Para artículos del hogar, esta semana yo tengo presupuestados 50 pesos. Aquí están los 50 pesos. Vamos viendo cuánto tengo acumulado. Déjenme les platico. Algunos billetes van a salir de circulación. Así es que tengo que ponerme a ver eso. Y luego les platico cuáles van a ser. Así es que, bueno, artículos para el hogar tenemos acumulados 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 370 pesos ya acumulados de artículos del hogar. Así es que voy a ponerlo por aquí. Y, bueno, vámonos con inversión. Para inversión, esta semana tengo presupuestados 100 pesos. Aquí están los 100 pesos. Y este sobrecito, pues, ya está siendo gordito y me emociona mucho porque quiero comprar mi cámara para grabarle los videos o el teléfono. Así es que, bueno, vamos a ver cuál de los dos compro más adelantito porque, bueno, todavía me falta bastante de guardar. Pero, bueno, de inversión tenemos acumulados 500, 600, 700, 800, 850, 900, 950 pesos. Este, si lo rellenamos la semana que entra, pues, también se van estos mil pesos para el banco. ¡Ay! Me van a quedar varios sobres vacíos porque, bueno, prácticamente el carro y vacaciones, pues, ya casi llegan a los mil pesos y, bueno, pues, se van a ir al banco. No quiero tanto dinero aquí. Y nos vamos con escuela. Para escuela, esta semana yo tengo presupuestados 100 pesos. Aquí están los 100 pesos de escuela. Platíquenme si ustedes hacen este sobre o no se preocupan y durante el año van ustedes comprando lo que necesitan. Platíquenme, platíquenme en comentarios porque, bueno, a veces yo también aprendo de ustedes. Déjenme saber en comentarios cómo le hacen con el rollo de la escuela. Así es que, bueno, ya acumulado de escuela tenemos 500, 600, 700, 750 pesos ya acumulados de escuela. A mí se me ha hecho muy práctico así porque, bueno, no hago desbalance en mi presupuesto durante el año cuando necesito comprar cosas o material para escuela. Así es que, bueno, ya vámonos con ropa. Para ropa, esta semana tengo 50 pesos. Aquí están los 50 pesos. No hemos ocupado nada de ropa. Lo último que compramos fue los guantes porque está haciendo mucho, mucho frío. Así es que vamos a seguir guardando. Y, bueno, de ropa tenemos acumulados 50, 100, 150, 200, 250 pesos de ropa. Y nos vamos a ir con arreglos del hogar. Para arreglos del hogar, esta semana tengo presupuestado 50 pesos. Voy a necesitar cambio. Miren, voy a cambiar este de aquí. Miren, voy a poner 2 de 50 y voy a poner 1 de 100 en esta parte de aquí. 50 pesos para arreglos del hogar. Aquí están. Y vamos a ver cuánto tenemos acumulado. Miren, tenemos acumulados 500, 600, 700, 800, 850 pesos ya para arreglos del hogar. Vámonos con dibujando sonrisas. Para dibujando sonrisas, esta semana tengo presupuestados 30 pesos. Aquí están. Vamos a empezar con dibujando sonrisas. Y son los por aquí. Déjenme les platico. Este dinero lo utilizamos mi familia y yo para llevar juguetes de Navidad a niños de bajos recursos. En el video pasado les acabo de compartir unas cositas que acabo de comprar. Mañana voy a comprar el resto y pues vamos a ir a dejarlos. Así es que está muy, muy padre. Me emociona mucho. Me ilusiona mucho. No lo voy a dejar de rellenar porque estamos en diciembre y acabo de comprar las cosas. Este automáticamente yo lo empiezo a rellenar porque bueno, es una actividad muy bonita y es una satisfacción hermosa la que nos da ir y compartir con los demás. Así es que bueno, ya. Vamos con regalos. Para regalos, esta semana tengo presupuestados 100 pesos. Aquí están los 100 pesos de regalos y vamos a ver cuánto tenemos acumulados ya de regalos. Y de regalos tengo acumulados 100, 200, 300, 400, 500, 600 pesos ya acumulados de regalos. Así es que el siguiente cumpleaños es el mío. Andamos juntando aquí para mi regalito. Así es que bueno, voy a seguir agregándole y el mes que entra pues ya me compro mi regalo. Así es que nos vamos con salir. Para salir, esta semana tengo presupuestados 300 pesos. Aquí están los 300 pesos, 200, 300 pesos. Así es que voy a ponerlo por aquí. Si somos por aquí de este sobrecito, nosotros tomamos para el reto del refresco. Así es que ahorita mi reto del refresco es de 50 pesos. Me van a quedar 250 pesos para salir. Este prácticamente lo vamos a utilizar para comprar botana y cositas para compartir en Navidad. Porque bueno, ya este fin de semana llegó finalmente las fiestas navideñas y disfrutar en familia. Así es que de esa manera vamos a utilizar este sobre esta semana. Así es que bueno, si este video les ha aportado algo de valor, ha sido de su agrado, los invito a que por favor lo compartan con familiares, amigos en sus redes sociales. Así me ayudan a llegar más personas para hacer conciencia de nuestras finanzas. Y por supuesto que me ayudan a crecer en el canal. Estoy feliz, estoy contenta porque ya somos casi 5,000 suscriptores. Déjenme les platico, esa era mi meta para este año, llegar a 5,000 suscriptores en YouTube. Y estoy súper feliz porque lo estoy logrando. Me faltan muy poquitos suscriptores. Creo que me faltan como 20 suscriptores para poder llegar a mi meta. Y estoy la verdad feliz, feliz, feliz. Muchas, muchas gracias por acompañarme, por estar aquí hasta el final conmigo. Les agradezco por regalarme su valioso tiempo. Adiós. Adiós.